Lenguado frito, recetas fácil con vela. Vamos a hacer unas patatas con agua, con un poquito de aceite, sal, una hoja de laurel y lo dejamos hasta que estén blanditas. Aquí tengo el lenguado, un poquito de sal, lo pasamos por harina, lo freímos en aceite de oliva y lo ponemos en un plato con papel absorbente. Y aquí está mi comida de hoy. ¡Mmm, qué rico! Más recetas en mi canal de YouTube, recetas fácil con vela.